¡Pégale! ¡Pégale! Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo, que aquí se vino a pegar ¡Pégale con Toto! ¡Pégale con Toto! Todos juntos se encuentran bailando, beñando las pedacelas las chapas brillando Pegando a ti el fuerte seguimos en el mandor y entre sus becas gritando y sobran Pégale con todo, pégale con todo, pégale con todo Pégale con todo, pégale con todo, pégale con todo Pégale, 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 pégale con todo. Yo quiero pégame contigo, contigo yo quiero bailar. Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar. Pégale con todo. Seguimos pegando hasta no me sé, con este vacile que quita el estrés. Pégale con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!